¡Aplausos! Jacob y los hijos de Jacob, criando ganado se podía nutrir Jacob, fundador de una gran dinastía, gracias a los hijos que Dios le dio El ejemplar y justo hombre de familia, cumplía fielmente con su tradición Jacob y los hijos de Jacob, hombres del desierto, del río y del sol Jacob y los hijos de Jacob, cuidaban el campo con un gran tesoro Fue el primero, el mayor de los doce, sin león, el edil, nacieron las mujeres Sacar de tal y asentar, Saúl lo cuidaba y caminar ¡José! Y no falta una más, el héroe del cuento que presentaré José, el rey del hogar, fue el de Jacob, el favorito fue Jacob y los hijos de Jacob, hijos de Jacob Jacob y los hijos de Jacob Hijos de Jacob ¡Aplausos! 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 Go, 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 go Go, 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 go 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 Su, rojo, rojo, naranja, morado, rojo, calcón, violeta Soy blanco en infeliz, el barricioso que ha caído Soy un rayo de luz de mil colores, agradezco a mi padre sus favores Amarillo, preferido, azul, café, naranja, morado, blanco, rucano Un glacado, negro, rojo, marón, curazo, violeta, desde cazón, rubín Explorado, turquesa, franco, limón, boliván, rucose, costas en garantir Púlcura, vila, of negrín Oh, 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 oh my God Oh, 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 oh my God Oh, 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 oh my God No se confía, no pierdas la fe, no se confía, no está todo bien Aún no te brindas, nunca luchas, si te la dices, nunca luchas No se confía, no pierdas la fe, no se confía, no está todo bien Aún no te ponen tu credición, que llegará pronto a cantar la voz No se confía, no pierdas la fe, no se confía, no está todo bien Aún no te brindas, nunca luchas, si te la dices, nunca luchas No se confía, no pierdas la fe, no se confía, no está todo bien Aún no te ponen tu credición, que llegará pronto a cantar la voz No se confía, no pierdas la fe, no se confía, no está todo bien Aún no te brindas, nunca luchas, si te la dices, nunca luchas No se confía, no pierdas la fe En ese sueño me pilla, volteando venerino, vengo albisa Siete patas y un niño, voy a Haciendo una calla, por los anas, pero desde el descanso Y los dos siete quemadas, por el vino, voy a Haciendo una calla, por los anas, por el vino, voy a Estas vallas espantosas se cojean de hambre y de sed Haciendo una calla, por los anas, pero desde el descanso Me olvidan las esqueléticas y el bien, me hizo despertar No sé, estoy en este vecino, por favor, dándame bien No sé, es la hora nunca, quiero ser libre, dímelo si es tu pena Solo por eso, voy a llorar sin parar, vas a saber Oh, Siris, tienes que ayudarme, oh Dios, es una pirámide, prometo construir Dime, baby ¿Qué quieres decir? Te veteaba con mi nena por el templo de Cardag Cuando vi en el campo siete espigas cortar Oh, yeah Nacieron de una caña, por los anas, pero desde el descanso Donde salieron otras siete, quemadas por el viento, por él Y que las malas devoraron a las buenas y la caña se secó Eres tu prueba de fuego, a ver si puedes acertar Pero si eres un pasate, te irás a hacer tu fiesta a la prisión Estoy estremecido, por favor, dándame bien y no seas cruel Eh, José, tienes que decirme ¿Qué significa todos estos sueños y no seas cruel? Anda, dime, anda, dime, no seas cruel ¡Eh, eh, eh, eh! Busé enischer Gren хорошо ¡Suscríbete al canal!